Todo lo que doy son pasos en falso, ya no me rodeo de triunfos ni fracasos Ya no veo el sol esconderse en un ocaso, ya no siento de mi hermana sus abrazos Ya no siento pena por mis ideales, ya no me molestan los seres irracionales Ya no siento bien mis cuerdas vocales, ya no me preocupan los te quiero si reales Pero me importa una mierda, que me coronen con diademas Que me acripillen como las guerras y me crucifiquen como en otras cenas Porque ya sufrí muchas penas, no te pido que las entiendas Hoy me escribo a mi y a mis vergüenzas, porque ya no soy lo que era Todo lo que escribo proviene del pasado, nada de lo que pienso está bien pensado Y no me arrepiento de haber comenzado a escribir de nuevo aunque suene retalpado Es que ya no soy lo que solía ser, vos me ves igual porque no me conocés Y nunca abriste los ojos para poder ver bien, que soy la mitad de un humano que solía ser Toda esta vida viví sin certeza, que me inundara de tupidez la cabeza Que me volvieran un profeta en mis tierras, que me visitaran a correr pero sin pierna Y no comprendo nada de lo que pasa, antes era un gato y ahora soy una rata Todo lo que digo me explota en la cara, y mi carácter es a prueba de balas Pero me importa un carajo, si mi vida va a algún lado No me interesan los atacos, porque vivo atascado Ya no veo el sol, ya no veo la luna, ya no encuentro pura para mi locura Ya solo me falta no perder la cordura, porque mi caño abunda la rotura Sé que siempre fui menos que nadie, que mi demencia me eleva por los aires Y que en mi boca solo hay carias, y palabras que no le interesan a nadie En mi tristeza solo hay demencia, carece de pervescencia y mi vida en muletas Y mi ignorancia entran dos maletas, porque es tan grande que no viajo sin ella Y no me importa si voy a algún lado, mano de lobo si yo ando despreocupado No me interesan los costados, del camino transitar Ya no me importa mi pasado, porque el pasado está pisado Y yo sé que no soy el de antes, porque ahora tiendo a mejorar Esta es la letra más larga y extensa, que he escribido en mi vida de mierda Y ya sé que suena analfabeto, así no me lees como a un prospecto Yo quiero permanecer, oculto y secreto, como la creencia de que Dios ha muerto Como la bondad de las iglesias locales, como las tortugas viviendo en tus portales En esta penumbra vivo a locuras, me falta sanidad pero me sobra ternura No que va, no soy tu puta, soy tu mujer para que me discutas No soy el cartel que dice en ostaciones, no se plamae mi canción en emociones No me decepciono con decepciones, y jamás disfruto de las putas vacaciones Aunque ya no soy el de antes, no por eso debo matarte No por eso debo reocuparme, no por eso debo rapearte Ya sé que no está bueno, no sé lo que tanto quiero Pero así es la cosa, todo es colo de rosa No sé 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 No sé